saludos cordiales desde los estudios centrales de sergio life h del canal menos visitado of the planet como vosotros ya sabréis bienvenidos a la sección la pregunta del botscriptor esa sección de un botscriptor realiza una pregunta y yo la respondo así que ya sabéis en la descripción tenéis un link para enviar vuestras preguntas que sean buenas y así algún día serán respondidas si son malas sigan vamos a la pregunta de hoy señoras y señores de adrián romano gonzález que me pregunta qué opinas de jorge de alessandro un tío que se cree el inventor del fútbol y no tiene ni puta idea bueno jorge de alessandro ya sabéis que se refiere al tertuliano del chiringuito ex jugador de fútbol profesional ex entrenador o entrenador que no ejerce ahora mismo porque nadie le quiere contratar parece ser y debo decir que es uno siempre lo he dicho uno de mis tertulianos favoritos del chiringuito es un tío que vive el fútbol con mucha pasión que se expresa con mucha pasión hay un problema en él hay un problema en él que es que le está comiendo el personaje vale está comiendo el personaje le pasa muchos tertulianos del chiringuito que bueno cuando reciben el cariño de determinada gente y le dicen que bien lo haces que bien lo que gracia tienes pues al final se terminan creyendo el personaje y acaban exagerando en demasía pues sus opiniones vale pero de alessandro cuando habla seriamente de fútbol de táctica y se expresa con esa y se expresa con esa pasión a mí me fascina ahora cuando le puede su personaje de mira ahora de repente soy un anti madridista super culé y se dedica a decir chorradas porque muchas veces las dice pues ahí me parece repugnante y vomitivo pero bueno tiene dos caras este hombre como muchos tertulianos del chiringuito igual que es soria cuando es un personaje fanático de estos de turno pues da asco y cuando se pone a hablar de fútbol seriamente pues hay que escucharle la verdad poniendo otro gran ejemplo así que repito reitero me gusta de alessandro cuando habla de fútbol seriamente con su pasión pero cuando se pasa de personaje pues es repugnante nos vemos en otra pregunta señores feliz navidad